Es la región 259 de Cancún, en este lugar ya se encuentra la unidad del servicio médico forense tratando pues de procesar la escena del crimen, un tiradero clandestino de basura, un cambrino una pequeña brecha donde fue ejecutado un hombre a balazos testigos refieren que únicamente escucharon detonaciones y al salir pues encontraron el cuerpo de este joven que viste un short rojo y playera en color blanco sin mangas se encuentra sin vida, tirado boca abajo con varios impactos de arma de fuego en el cuerpo por lo cual esta zona permanece acordonada por elementos ministeriales y municipales al igual que pues elementos del servicio médico forense que se encuentran laburando ya en este lugar hasta el momento no hay personas detenidas como le comento es la ruta 5 hasta el final hasta el final donde termina esta importante avenida en la región 259 donde fue localizado el cuerpo de este joven sin vida con múltiples impactos de arma de fuego informó desde cancún el pantera en la región 259